La generación número 70 egresa el próximo año y esto permite que los alumnos se comprometan, pero algo bien importante, necesitamos la ayuda del padre de familia. El padre de familia juega a un papel del cual tiene la obligación de velar la educación de sus hijos y decir educación de sus hijos es decir que se dediquen a hacer las investigaciones con ellos y que les recuerden todos los días cuáles son sus valores que deben de poner en práctica en esa institución. Si ellos nos ayudan aplicando buenos valores, si nos ayudan aplicando buenos valores, si nos ayudan a que estén pendientes a las investigaciones, nosotros solamente estaríamos exclusivamente para lo que es el proceso de enseñanza-aprendizaje y para este proceso es el que necesitamos incluirnos todos. Por eso mismo yo invito a mis padres de familia de esta comunidad de Escuela Secundaria Melchorocampo a que se incluyan a trabajar, que cuando vengan a la escuela vengan a preguntar ¿qué necesitamos? ¿qué hace falta por hacer? No quiero hacer grupos de choque, estaría perdiendo el tiempo. Mi tarea es educar y hay que educarlo con calidad. No quiero hacer falta por hacer JOHAN Y... ... ... ... ...